Sabe que nadie no va a tomar tu nombre Tengo que bajar por ti, no Que yo me manda y estaba llamando Otra vez, por super면 con el tiempo Dos años girastes los cuales no son Tengo que bajar por ti. No por qué no vamos a bajar Le mejor hora de bajar por ti En tanto lo voy a pasar hasta pro gano Tu cuello despacito Llega tu dedica a tu saldojito Para que después de si no ha podido Despacito Te voy a empezar a dar beso despacito A ti me saca de frente a tu cama y grito Hace todo el cuerpo a tu hermano cito Quiero bailar, tu pelo, quiero ser un hijo Entre semillas a mi boca Tu cúcares favoritos Ahora vamos a dar beso despacito Deja más de recosado Tu sombra en peligro Hasta cuando está contigo Tu familia es conmigo Si te haces un beso de lado Te sientes amizando Como te pones todo La vida es tu espano La vida es tu corazón 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 De mi boca Quiero bailar, 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 mi boca Déjame, te diga cosas a lejitos, para que te cuentes si no estás conmigo Eres un asiento, mi hijo, dándame sorrisosito, no me disaparece de tu papelito Cállate de un fruto, tu mamá, un viento Pero quiero ser malo, yo veo, quiero ser feliz En este mes, el lujo, su cara es favorito Cállate de un fruto, mi hijo, dándame sorrisosito, no me disaparece de tu papelito Hasta el momento del pico, el lujo, su cara es favorito Vamos a ser una canalla fuerte, un día de abendido Para que mi Señor se me despondigo, a mi pared amor Así, yo casi, ya les habéis dicho, yo vengo bella, un poquito, un poquito ¡Wey! ¡Oh! 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 Yo como me llamo, y me pasa con la cosa que yo Y yo no me llamo, y yo no me llamo Niespasió Gracias.